Mazonovas nace en el año 2010, nace de la inquietud de tres gestores culturales, coleccionistas de salsa, preocupados porque no había muchos espacios de difusión de la salsa caleña, ni mucha visibilización. Entonces llamaron a algunos líderes de orquestas nuevas en ese entonces a que se hiciera algo por la salsa y de esa conversación surgió un circuito de circulación de orquestas de salsa aquí en la ciudad de Cali. Es importante que existan las asociaciones de orquestas como Mazonovas, como Promosival y Precultura porque precisamente debe haber quien genere espacios de circulación porque dentro de la ciudad el empresario de la música no está al tanto de los nuevos proyectos que están saliendo sino que ellos trabajan con productos consolidados. Bastante importante que en la ciudad existan espacios de visibilización de las agrupaciones musicales como lo fueron en su momento el festival de orquesta, el festival de salsa verano y lógicamente la Feria de Cali porque eso da oportunidad a que nosotros los artistas locales nos movamos dentro de los eventos de ciudad. Nosotros hemos visto el apoyo de Corfe Cali es porque nosotros como Mazonovas tenemos un producto propio que se llama Vive la salsa en vivo, el cual estuvimos gestionando por muchas instituciones hasta que llegamos a Corfe Cali que nos abrió las puertas y ha sido en este momento y lo puedo decir que ha sido el mejor aliado que nosotros hemos tenido y tenemos para el desarrollo de nuestro Vive la salsa en vivo. En la actualidad Azonovas cuenta con 10 orquestas asociadas. Podemos decir que el 100% se les asignó Tarima en la presente Feria de Cali número 62. Vamos a tener gran oportunidad y nuevamente el apoyo de Corfe Cali, de la Alcaldía de Cali por ahí derecho para todas las agrupaciones, la mayoría agrupaciones locales de la ciudad. Eso genera lógicamente réditos desde el punto de vista educativo en la ciudad, en la educación cultural, que la ciudadanía aprecie su cultura en el desarrollo de todo lo que es el componente que en estos momentos es el boom que se está llamando la economía naranja en cada una de las versiones de la feria. Debemos resaltar que se generan a partir de ahí gran cantidad de empleos directos e indirectos. Podemos hablar de toda la cadena de valor que tiene la salsa, los arreglistas, los músicos, las familias de los músicos, los rodis, la gente que tiene el bandline, que ofrece el bandline, los que ofrecen las tarimas y cada uno de sus miembros de sus equipos de trabajo y sus familias. Igualmente podemos nombrar las personas que hacen el vestuario, este tipo de vestuario, este tipo de uniformes que utilizamos nosotros para subirnos a Tarima. Todo eso es necesario para poner en escena una agrupación. O sea que todo ese tipo de cosas son las que genera Corfe Cali. Todo ese tipo de ingresos son los que genera Corfe Cali con el desarrollo de la feria. Como presidente de la Asociación de Nuestras Orquestas Caleñas, solamente tenemos palabras de agradecimiento para la feria de Cali, para Corfe Cali, por todo el apoyo que nos ha venido brindando. Y igualmente los invitamos a que participen de cada uno de los eventos que tiene la feria de Cali número 62 en cada una de las comunas, en calle Feria, y en todos los eventos que la mayoría son totalmente gratuitos. Y a disfrutar de esta feria, gócensela al máximo.